Hola A todos ¿Y esa onda que significa a mi? Hola Solo la ando para matar pájaros Solo que le hice así con el cuchillo Me joder Osea que a vos le querías hacer un dibujo Ajá Solo que con lija la ligé Por eso esta así ¿Y has matado pájaros? No ninguno, solo lagartillas Todo eso se ha matado Ahí esta tu mamá Si Vamos a descargar Las cosas que traemos aquí Y Quiero agradecer y saludar A nuestra hermana Marta Silvia Muchas gracias señor Martita Que Dios la bendiga por este Esta donación Para Doña Chusita El día de ayer Fui a comprar todo lo que vamos a estar utilizando Bueno Algunas cosas no las he comprado Pero Traje lo más Hola Lo más importante Dijera yo Bueno Todo es importante Nos falta un codo No podemos ver Espérate No jales Y Y Pues muchas gracias por el apoyo Para Para Oña Chusita Vamos a Espérate Lo voy a levantar Ya le dimos un gran colazo a este Ya le dimos un gran colazo a este Ay cuidado Espérate Este me lo llevo así Así chingasilla Tuto Así chillado Vamos a ver Donde vamos a ponerlo Por ahí El piso también Pero esperame Ahorita voy Vox ¡LFLazy! No hay Ya todo Espera Parece ¡Ah, de las taces! ¡Nas taces! ¿Cómo vamos los niños pequeñitos? Sí, mire que... Ahí venimos todos los grandes con ellos. ¡Arriba! ¡Ah, ya qué bueno! Qué bueno porque ahí viene con Carla Don Pablo. Lucita, buenas tardes. Ya viene Don Pablo. Creo que allá busca. ¿Cómo está? ¿Estás bien? ¡Ay, descanso! ¡Qué bueno que descanso! ¡Ay, descanso! Hoy se está dándole duro. ¿Sabes que hoy se dedicó a lavar la ropa? Hoy sí. ¿Ah, si hay que volver? Sí. ¿Y eso? Ya, pues aquí hay algo bueno. ¿Sabes que mire Mari? Por lo de la Gabi. ¿Qué pasó con la Gabi? Pues no, su clausura. ¡Ah, es la clausura, la escuela! Sí, ajá. Ah, o sea que lo está celebrando. Pues ahí, con la ayuda de usted y otras personas. ¡Ja, ja, ja! Así es Don Pablo. Sí, pues no me acordaba. Ay, yo le dije, ¿será que va veniendo? ¿Va veniendo? ¿Va a bajar con la comida? Es cierto que... Yo le dije y habíamos hablado de eso. Sí, pues. O sea que hoy fue tu último día. Sí. Felicidades Navi. Felicidades Navi. Felicidades Navi. No me cansé. No me cansé. No me cansé hasta mañana. ¿Por qué? No, mañana me cansé. Ay, Dios mío. Si mañana es también. O sea que... Oye, si estás aquí dos días de fiesta. Dos días de fiesta. Ja, ja, ja. Dieciséis años. Sí. Dieciséis años. Sí. ¿Y cómo te van a la escuela? ¿Talidad? ¿Promovido? Sí. ¿Les entregaron una vez su diploma? Sí. Este lo voy a decir. Va. Ay, ya que... Dos días de... De fiesta. De celebración. Dos días de fiesta. Y miren, lo están celebrando con carne asada. Wow. Acompañado con... Ya Dios. ¿Acompañado con qué? ¿Con tomate? Ah. Con chismuelos de tomate. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, lo que nadie dice que aquí nosotros vamos a descargar el fiesta. Ajá. Hasta donde se quita la botita. Viendo. ¡Ah! Ya. Ya están los dos. Ya están los dos. Vale. Sé que los que salieron de sexo son dos, cuatro, seis, ocho, diez. Doce. Ajá. Sí, mujeres y seis. Qué bonito recuerdo. Sí. ¿Y cuánto vale este recuertito? Cincuenta guetzales. Pero vale la pena. Vale la pena. ¿Vale la pena porque yo hubiera querido tener mis recuerdos así o no pude en ese tiempo? No. Así es. Hoy como que todo está más actualizado. Fotos a la instante. Así es. Así es. Antes nada. No fue nada. Dice recuerdo de sexto, sexto primaria. Comunidad FEGUA. Catorce de diciembre dos mil veintidós. Bueno, felicidades a Gaby entonces. Y esto es para que vaya a estudiar primer base. Ya no. Ya no. Ya no. A veces ya no hay cupos. Entonces hasta aquí estoy en un callejón sin salir. Pues no hay que decidir si sí o no. Sí, pues. Porque la verdad no sé qué voy a hacer. Todavía le voy a dar que sea un año. No sé. Y ya va a pasar. No, pero si la va a meter a básico tiene que ser hasta que salga. Sí, pues. Porque si entra a un lado es como que no hay alguna. Y después hay que luchar hasta el final. Sí, porque como este diploma es de sexto, ¿no? Sí. Y el otro es de tercero básico. O sea, son tres años más de estudio. Sí, pues. Y después, si quieres tener una carrera, otros tres años más, o dos, o dependiendo la clase de carrera. Ya que falta bastante. Falta bastante. Pero por lo menos ya es el primer paso. Así es. Acudo al maestro, pues le dicen que luchemos y que trate la manera, ¿verdad? Que sí, va, sigue estudiando. No sé, porque ya veo que este año yo no la quería apuntar. Gracias a las personas que le mandaron su uniforme, su mochila y todo, ¿verdad? Ella pudo sacar ese año. Pero ya el otro año sí solo vio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué piensan si le agradecen a esas personas que le mandaron el año pasado con uniforme, zapatos útiles? Pues, yo no recuerdo ya. Yo no recuerdo ya. Yo no recuerdo ni quién es una persona. Porque sí hubieron personas que hace un año la... La apoyaron. Como quien dice, la empujaron. La animaron a ella para que sacara su sexto. Y... Y... Pues, bueno, no nos acordamos ya. Ya tiene un año y... Pero espero que vean este video y... Y este es el resultado de lo que ustedes un día decidieron hacer por ella, ¿verdad? Así que, agradecerla, Inanna. Pues... Yo ya no me recuerdo a las personas que me apoyaron para que siguiera mi estudio. Y estoy muy feliz porque ya saqué mi diploma de sexto primario. Sí, ahí está. La ayuda. Está reflejada en el esfuerzo que ella tuvo también. Tanto ella porque... Tuvo que rebuscárselo también. Así es, así es. Le decía yo a él, como le decía yo, es que le llamé, ¿verdad? Me siento... A la vez me siento triste y yo toda la vida la he apoyado. Nunca le he dicho... De chiquitilla, ella ha sido humillada. No la han querido. Entonces, la verdad, no... Para ayer, que fue todo el papá, ella... Regresó llorando, dolida, porque no quiso ir. Él ya quería que ellas le subieran en la cláusula. Él dijo que no tenía... No tenía posibilidades, no quiso ir. Él, según por sí, no la quiere, porque él dice que no es su hija. Ya que sí. Pues está bien. Y yo, no lo obligo, va. No es, no es. Y ahí se termina. Pero la verdad, me duele, porque ella ya está grande, y ahora ella ya se da cuenta los desprezos que le hacen. O sea, que así dice tu papá. O sea, no sé ni qué le dijo ayer, pero la verdad sí se sintió muy mal, porque él fue a una clausura ayer. Se fue él a una clausura y, pues, preferió ir allá y no con placerla a él. Entonces, sí, ella se siente triste y que ella supiera cómo la trataba de mi chiquitía. Yo nunca le he dicho a ella cómo la trataba, pero sí me duele. La verdad sí me duele. Sí. O sea, que tú hubieras querido que don Rodrigo estuviera ahí contigo en la clausura. Sí. Ay, no. Sí, porque ella le fue a decir que dijo que no, que no podía. Y ahí dice que dijo que ya no quería que fueran a pegar ni un paso ellos allá. Entonces, ellos tienen prohibido llegar ahorita allá, ya no pueden llegar. ¿A ningún hogar? Nada. Yo sé que el duro esto es que uno en un momento especial quisiera que estén sus padres y no estén. Así es. Ahí sí que ánimo y paciencia. Sí. La vida continúa y no quiere decir con esto que, bueno, pues, ya no se puede seguir. Sí, yo le digo a ella, va, mientras yo esté viva y yo mientras yo pueda, voy a luchar por él. Tal vez a las otras patojas y tal vez lo mismo les pasó a ellas. Tal vez ellas decidieron buscar marido, dijeron de una tierna edad porque pensaron de que tal vez ahí les iba a ir mejor. Y nunca les fue bien y ahí están, va sufriendo también. Pero yo le digo a ella que piense en un futuro. Yo tal vez, no sé, solo Dios sabe el proceso de mi vida. Yo no sé cuántos años Dios me vaya a dar todavía. Pero mientras yo pueda luchar por ella, voy a luchar por ella, por David, que todavía David también lo necesita. O sea que hoy David también es prohibido allá. ¿Él no? Sí. ¿También David? No. No, tú no lo crees. Yo sí. ¿Ya no vas a ir ante tu papá? No. Pero fue porque esa vez le dije que no. Él me preguntó si yo iba a ir allá y le dije que no. Entonces, Osama, cuando me voy a limpiar y me daba para mi recarga y me dijo, Ahora, cuando me pidaban tu recarga, sí te voy a decir que no vas a llegar allá. Me dijo, pero ya no he ido allá. Ah, pues. Y él era el que no salía de allá. Él era el que no salía de allá. O sea, están hallados, pues. Pero al rato se les pasa de ahí, ¿verdad? De repente, de repente. No, es que Dios lo bendiga, vaya. Yo no le deseo el mal ni nada. Yo toda la vida he sido como Lázaro y así lo he dicho. Yo le he mendigado a él, tal vez porque él tiene dinero, tal vez porque él tiene posibilidades. Tal vez se le he mendigado a otra gente. Pues no ha sido la vida. Y ir a robar tampoco puedo. Tengo que arreglar mi situación, seguir en lo mismo. Al día que yo ya no tenga una ayuda, ¿cómo voy a seguir trabajando? Carreando mis botellas, yendo a la baja, sí. Pero sí pienso darle otro ciento de su lugar, ¿no? Para ver cómo... Para dejarla en un... Como sea...